Juan Iturbe actualmente se encuentra en Cerro Porteño pero te cuento cómo fue su vuelta y una pequeña historia de él. En 2011 luego de su gran actuación en la Copa Libertadores donde quedó eliminado ante el Santos de Neymar en semifinales. Terminó la temporada y fue transferido al Porto luego de una temporada y un título. En el 2012 fue a River Plate. En el 2013 fue contratado por Gela Verona de Italia. En el 2014 fue comprado por la Roma por un monto aproximado de 22 millones de dólares. Luego fue prestado al Boulmas y volvió a la Roma luego de una temporada. Volvió al continente americano donde fue contratado por Tijuana donde no pudo hacer mucho por una lesión. Fue vendido al Pumas donde no tuvo oportunidades y fue vendido a Gremio donde tampoco fue tomado en cuenta y a sus 30 años vuelve al fútbol paraguayo donde inició todo, su querido Cerro Porteño.